Bueno, en lo de Santrich de Mar hay una cosa que sí se debe investigar, que fue la fuga de Santrich. ¿Quién la permitió? ¿Quién la toleró? ¿Quién la organizó? Pero ahora están hablando de que la muerte de Santrich fue una muerte causada por el ejército de Colombia y tienen amenazados generales. ¿Esto qué es, por Dios? Lo que se viene, doctor Fernando, frente a eso es que hay una investigación que se está adelantando contra los generales o donde se vinculan a los generales Luis Fernando Navarro, excomandante de las Fuerzas Militares, y al general Eduardo Zapatero, excomandante del ejército, a quienes les llegó un formulario enfocado a establecer las posibles responsabilidades en la muerte o planeación de los hechos que terminaron con la baja de alias Jesús Santrich. Recordemos que fue dado baja en Venezuela, se dijo que por grupos que no tenían que ver con fuerza pública y ahora pues los están indagando. Eso dijo el expresidente Iván Duque, que estaba haciendo o que venía desde Venezuela por orden directa de Nicolás Maduro, que quería esclarecer la muerte de su amigo y camarada Jesús Santrich. Bueno, era lo que faltaba pues que terminaran generales procesados por cumplir su deber, si fue que lo cumplieron y parece que tampoco. ¿Será que nos abocamos a lo que ocurrió con el Palacio de Justicia? Fue nuestra fuerza pública la que rescató a cientos de ciudadanos. El coronel Plaza está en la cárcel y Petro poniéndole condecoraciones a los que asaltaron el Palacio Nariño, la casa de la Corte Suprema de Justicia. Y asesinaron 12 magistrados y asesinaron a la Corte entera. Entonces eso es lo que pasa, eso es lo que pasa y acaban. Bueno, en fin, después hubo desapariciones. Eso se lo inventaron, se lo inventaron judicialmente y terminaron condenando a unos militares. Y el general Arias Cabrales, general Pulcro, general Intergérrimo, general Pará, que fuera modelo de comportamiento para las tropas, ese está perseguido y está preso. ¿Usted se imagina eso? No, es lo mismo, exactamente la misma medicina. Ahora judicializados los militares que adelantaron operaciones en contra de los insurgentes guerrilleros en Colombia. Pero además nos cuentan al oído, doctor Fernando, que el tema de la solicitud de bajas sigue en curso. Hay muchas solicitudes en la mesa del ministro y del presidente Gustavo Petro, de militares que dicen qué sentido tiene seguir en esta lucha si no hay seguridad jurídica. Algunos han denunciado que las dificultades para tramitar esa baja son enormes, que los ponen a llenar todo tipo de formularios y de preguntas respecto de por qué se retiran. Y esto pues tiene que ver obviamente con ese impacto que tiene la moral en el piso de las fuerzas militares, donde pues es más importante cualquier guerrillero que cualquier soldado. Evidentemente, y no hace falta entrar en detalles porque es lo que vemos en el día a día. Qué horror. Bueno, en fin, señores, es lo que está pasando. Reformas en vilo. El ELN en guerra y en negociaciones de paz al mismo tiempo. El presidente Petro se le quiere robar las pensiones de jubilación a los colombianos. Es una reforma a la salud tremenda para que el dinero de la salud lo manejen los políticos. Hágame el favor. ¿Eso para dónde va? Una reforma laboral que acaba con la creación de empleo en Colombia. En fin, son temas que hay que proponer cuando todavía es tiempo para que no digan después. Es que nadie lo advirtió. Pasaron estas cosas y nadie se enteró. Nos enteramos todos de lo que está pasando en Colombia. Es hora de una reacción. Los partidos políticos le deben una respuesta al país. Los mismos que están, como dicen popularmente, mamando. Con empleos, con contratos, con todo lo que le regala Petro con tal de que sigan votando por sus reformas. ¿Qué pasará con estas que vienen? Ya lo veremos y se los contaremos desde aquí, desde la hora de la verdad. Y así es lo siempre. Petro y los jefes políticos del petrismo andan sacando pecho. Van agloriándose. Porque el Fondo Monetario Internacional sacó un informe en el que dice que aquí algunas cosas se están haciendo bien. Entonces eso lo dan como prueba de lo bien que se está gobernando. Contarles entonces, ese Fondo Monetario Internacional felicitó también al gobierno de Duque, al de Sánchez, al de Uribe, al de Pastrana, al de Sanper, al de César Gaviria y a todos los gobiernos anteriores de Colombia. Ustedes miren cómo estamos, país lleno de pobres, país corrupto hasta la médula, de desempleados, país lleno de hambre. Ese es el país que se ha formado con las orientaciones del Fondo Monetario Internacional y por lo que el Fondo Monetario Internacional felicita a alguien. ¿Y por qué sucede esto? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Es una institución financiera que se fundó por allá en 1945. ¿La fundan quiénes? Estados Unidos y un puñado de grandes potencias. ¿Para qué? Pues para que a ellos les vaya bien. En Colombia llevamos 78 años haciendo lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Y miren cómo estamos. Y miren cómo estamos. Contarles más esto. Los TLC son un engendro del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La reforma tributaria de Petro que se clava a los pobres y a las clases medias la aplaudió también el Fondo Monetario Internacional. La reforma pensional que están montando contra las clases medias de Colombia para arrebatarles sus derechos principales en ese sentido. También las aplauden estas instituciones. Entonces esto lo que es es una prueba reina de que el gobierno de Petro no es el del cambio. Puede ser cualquier otra cosa, pero del cambio no es. Y por eso es que lo están aplaudiendo. ¿Cuántos expresidentes le están ayudando a que sigan la obra de la destrucción? ¿Cuántos expresidentes le están ayudando a que sigan la obra de la destrucción? ¡Gracias!